De verdad, porque tú me llamas, ¿ah? Que quede claro que ella me llama porque yo no trabajo en televisión, porque tengo un hueco de plata. Primero, bienvenida a Yanita. Yo estoy muy mortificada. La gente el otro día hiciera una foto tuya conmigo. Dice que a Yanita le dice Roberto Carlos. Porque le falta un millón de amigos. Oiga, no sea así, no. A ti también parece que te falta, por eso me llaman. ¡Sí! ¡Sí! Ya empezó, ya empezó, Cholita. No le des cuerda porque ella se va con todo. Conmigo no te metas. Chola, te lo dijeron, te lo dijeron. Conmigo no te metas, conmigo no te metas. Ok, carita con carita, por favor. Pero son igualitas.